Habrán pasado 15 años desde la última vez que vimos a Sora Naigino y sus amigos en el escenario Kaleido, pero ese no es motivo para dejar pasar algunos datos curiosos que encontré mientras veía el anime, para que vean que yo sí veo el contenido del cual hago críticas. Así que, sin más ni más, ¡comencemos! Las actrices que doblaron para Latinoamérica a Sora, Mia, May y Marion, son las mismas actrices que participaron en el anime Meow Meow Power como las protagonistas. La actriz Dilma Gómez, voz de Bridget en Meow Meow Power, también participó en Kaleido Star, pero como voz adicional. Kaleido Star fue doblado en Colombia, eso lo convierte en uno de los 5 animes con doblaje colombiano emitidos por Cartoon Network. Los demás animes son Miau Meow Power, Samurai X, Princesa Lika y La Guerra de Sakura. El pasado de Full sigue siendo todo un misterio, solo sabemos que alguna vez estuvo vivo y que se había enamorado de una princesa, pero ese amor no era correspondido y esto lo llevó a la muerte. En la primera ova de Kaleido Star se confirma que Full es un bufón antiguo. Sora, Jonathan, Rosetta y Laila fueron los únicos personajes que consiguieron ver a Full en todo el anime. Irónicamente, Jonathan lo vio por primera y única vez en un episodio, y sin embargo, Jonathan es el único personaje que no dejó de ver a Full con el pasar de los episodios. Esto es una deducción que yo hice debido a que Sora, Rosetta y Laila dejaron de ver a Full por depresión, inseguridad o por alguna razón propia para dejar los escenarios. Jonathan no tuvo ninguno de estos percances. Ya que hablamos de Jonathan, en la tercera ova de Kaleido Star, se confirma que él habla un idioma complicado, pero que hasta el momento solo es entendido por Marion. Este se basa en repetir las vocales O y U de manera seguida, pero con la sensación de expresar algo. Oigan, no me miren así. Eso fue lo que intuí al ver la ova. Tanto en el anime como en la tercera ova, se confirma que Mei es una buena cocinera y que Laila no lo es. Esto es más que deducible, pues en un episodio ella mencionó que intentaría hacer café y en la tercera ova, cocinaba a duras penas. No se sabe en qué momento Marion aprendió el idioma de Jonathan, pues ella simplemente traducía lo que Jonathan dijo, pero esto pasó al final de la temporada y no dio explicaciones al respecto, ni siquiera en las ovas. Mientras que en la primera temporada Ful leía las cartas, en la segunda temporada él leía los signos zodiacales. No se sabe si Ful leía cartas y los signos zodiacales antes de convertirse en el espíritu del escenario. Sora y Ful son los únicos personajes que aparecieron en las dos temporadas. Sora es el único personaje que salió en las dos temporadas y en las tres sovas. Ful solo participó en dos sovas. Irónicamente, Ken dijo que por su rara enfermedad del corazón, no podía hacer números de espectáculos en algún escenario. Pero al final, él sí logró aparecer en un número y este fue el del gusano gracioso de Anna. Sora, Mia y Anna audicionaron el mismo día para ingresar al escenario Kaleido, pero Mia mencionó que ese día era su tercer intento. Lo que nos hace deducir que Sora y Anna ingresaron al escenario Kaleido al primer intento. Desafortunadamente, solo una ova fue doblada para Latinoamérica. Hablo de Kaleido Star, nuevas alas, magnífico escenario. Las ovas, la leyenda del Fénix, la historia de Laila Hamilton y Buenos Días, Buenos, no llegaron a doblarse por razones desconocidas. La tercera ova de Kaleido Star fue la primera y la única en haberse hecho con gráficos por computador. En la segunda ova, vimos llorar por primera y única vez a Laila Hamilton y a su padre. En la primera ova, vimos por primera vez a Full sin su máscara. Y sí, en esa ova se confirma que Full usaba una máscara, cosa que sorprendió a Sora. En la primera ova, vimos a Full llorar por primera vez. Las cartas de Full con mayor aparición en el anime fueron el ahorcado y la muerte. La técnica del Fénix Dorado es la única técnica que Sora no repitió en la serie. Solo lo hizo en la segunda ova. Son doce los signos zodiacales, pero Full solo interpretó siete signos. Me refiero a Sagitario, Leo, Aries, Tauro, Escorpio, Pisces y Acuario. A pesar de llamarse Jerry, Sora siempre se refiere al señor policía como el señor policía. En Latinoamérica, May Wong tuvo dos actrices de doblaje. Luzyeyle Pobeda en los capítulos 29 al 32 y Claudia Chavarro en los episodios restantes. El anime consta de 51 episodios, pero en Latinoamérica varias personas piensan que son 52 debido a que toman en cuenta a la ova Nuevas Alas, Magnífico Escenario. Aparentemente los episodios, el increíble prólogo del estrellato parte 1 y 2, no fueron doblados en Latinoamérica. Digo esto porque si los buscas en YouTube, estos no salen. Pero si los buscas en páginas de anime, estos episodios salen, pero solo en su idioma original. Dije aparentemente porque según la wiki de doblaje, los 51 episodios sí fueron doblados. No sabemos si es un error de datos o si es que los episodios sí fueron doblados, pero quizá ninguno fue grabado y subido a YouTube. Para Latinoamérica, solo fue traducido el tercer opening y el tercer ending. Lo curioso es que esos openings son los originales, lo que convierte a Kaleido Star en uno de los pocos animes que tradujo openings y endings originales, y no las versiones hechas en Estados Unidos, como lo vimos con Meow Meow Power. El anime tuvo 5 openings y 6 endings, contando con los que salieron en las ovas. Algunos personajes tuvieron cambios radicales con su personalidad a lo largo del anime. El jefe Kalos se veía como alguien afable, pero repentinamente se hizo recto. Yuri se veía como alguien confiable hasta cierto episodio donde todos los artistas de Kaleido comenzaban a renunciar. Luego de culminar sus temporadas, Kaleido Star sacó un manga que no recreaba la historia vista en el anime, más bien continuaba con esa historia, pero con la hermana de Sora como protagonista. En este manga titulado Kaleido Star, Wings of the Future, Jumena y Gino busca a su hermana Sora en el escenario Kaleido, debido a que Sora dejó de contactarse con su familia por razones desconocidas. En este manga hay nuevos personajes, pero también aparecen algunos viejos conocidos, como Yuri, Mei, Ken, Mia y Rosetta. También salió una novela ligera enfocada en el señor policía. En esta historia, el señor policía va a casarse y tiene como damas de honor a Sora, Mia y Ana. Listo chicos, eso fue todo en esta ocasión. Quisiera despedirme mencionando las reglas, pero ya comencé a estudiar y ahora el tiempo lo tengo limitado. Así que no se sorprendan si no subo videos muy seguido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.